TUTORIAL DE ESTRATEGIAS DE PASO DE FRACCIÓN A DECIMAL Ya ha llegado el fin de semana. El padre de Leo suele ir a la compra, pero hoy se queda en casa cocinando algo especial porque Otto va a comer con ellos. Así que hace una lista para que Leo y Otto vayan al mercado. Leo revisa la lista en voz alta. 0,5 kilos de patatas, 1,5 kilos de naranjas, medio kilo de tomates, 4 quintos de kilo de zanahorias y 3 cuartos de kilo de pepinos. Leo y Otto quieren saber cuánto va a pesar la compra en total. ¿Podrán traerla con bolsas o necesitarán llevar un carrito? Como no saben sumar decimales con fracciones, piensan en la manera de hacerlo. Otto tiene una idea. Recuerda que una fracción se puede ver como una división. Pueden dividir el numerador entre el denominador para convertir las fracciones en números decimales. A Leo se le ocurre otra. Si todas las fracciones tuvieran por denominador un 1 seguido de ceros, sería mucho más fácil. Dividir entre 10, 100 o 1000 es muy sencillo para obtener números decimales. Se llama fracción decimal a cualquiera que tenga por denominador un 1 seguido de ceros. 10, 100, 1000... Su correspondencia con un número decimal es muy fácil de calcular. dividir numerador entre denominador. Vuelven a mirar la lista y se dan cuenta de que hay fracciones con denominadores diferentes. Se ponen manos a la obra. Medio kilo de tomates. Para transformarla en número decimal, tienen que buscar una fracción decimal equivalente a un medio. ¿Qué habrá que hacer para encontrar esa fracción? Con una fracción simplificada no, porque la fracción en un medio ya es irreducible. Por reducción al absurdo no, esa es irreducible. Con una fracción amplificada sí, pueden amplificarla. ¡Eso es! Calcular una fracción amplificada. Para hacerlo, hay que multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Leo y Otto saben que el denominador de la fracción que buscan tiene que ser un 1 seguido de ceros. ¿Hay algún número que al multiplicarlo por 2 obtengamos como resultado 10? Sí, claro que sí. ¿Cuál? El 5. Claro. Al multiplicar 2 por 5, el denominador de la fracción amplificada es 10. Para que la fracción resultante sea equivalente, tenemos que multiplicar el numerador por el mismo número. ¿Cuál será el numerador de la nueva fracción? 1 por 5, 5. ¡Exacto! La fracción que buscaban es 5 décimos. Ahora es muy fácil pasar la número decimal. Solo hay que hacer la división. ¿Cuál es el resultado de dividir 5 entre 10? 0,5. ¡Muy bien! 0,5 es el número decimal que corresponde a un medio. Medio kilo es igual que 0,5 kilos. Ayuda a Leo y Otto a seguir transformando las fracciones de la lista. 4 quintos de kilo de zanahorias. Puedes elegir entre escribir una fracción decimal equivalente a 4 quintos o directamente el número decimal correspondiente. Pues una fracción para que tenga en el denominador un 1 seguido de ceros, habrá que amplificarla por 2. Porque si multiplico 5 por 2 me da 10. 10. Y aquí habrá que multiplicar también por 2. 4 por 2 son 8. 8. ¡Perfecto! ¿Qué número decimal corresponde a 4 quintos? Pues 8 décimos es 0,8. ¡Exacto! 3 cuartos es un caso diferente de los anteriores. No podemos calcular una fracción equivalente con denominador 10, pero sí una fracción decimal con un denominador mayor. ¿Se te ocurre cuál es esa fracción? Claro, si multiplico por 5, 4 por 5 son 20, pero si vuelvo a multiplicar por 5, 20 por 5 son 100. Así que multiplicando por 25. Si amplifico 3 por 25 es 70 y 5 y 4 por 25 son 100. ¡Eso es! ¡Perfecto! ¿Qué número decimal corresponde a 3 cuartos? 75 partido de 100 es 0,75. ¡Exacto! 3 cuartos de kilo es igual que 0,75 kilos. Oto y Leo ya pueden calcular cuánto va a pesar toda la compra. 0,5 más 1,5 más 0,5 más 0,8 más 0,75 suman un total de 4,05. Aproximadamente 4 kilos. Nuestros amigos ahora saben que la compra no va a ser muy pesada y que pueden traerla entre los dos. Mientras pasean por el mercado, Oto le pregunta a Leo si se puede hacer lo mismo con otras fracciones. Elige cómo amplificar cada fracción para que todas las resultantes sean fracciones decimales. A ver, a ver, esta está con denominador 50, 50 por 2 son 100. Así que amplificando por 2. Y esta con denominador 20, 20 por 5 son 100. Amplificando por 5. Ah, y esta con denominador 25, 25 por 4 también son 100. Y esta con denominador 125, bueno, tenemos solamente una opción. 125 por 8 son 125 por 2, 250 por 2 otra vez 500 por 2, 1000. 125 por 8 son 1000. Es un 1 seguido de ceros, eso es. Bien hecho. Y haciendo las divisiones, obtenemos los números decimales. Una estrategia para pasar de fracción a decimal es calcular una fracción decimal amplificada. Para obtenerla, multiplicamos numerador y denominador por el mismo número. Entonces, dividimos el numerador entre el denominador para averiguar el número decimal correspondiente. Ya han terminado de hacer la compra. De camino a casa, Leo pregunta a Otto si existirá otra manera de pasar de fracción a decimal. Por ejemplo, 35 partido de 50. Además de amplificarla, ¿hay otra manera de calcular una fracción decimal equivalente? Sí, supongo que simplificándola, porque aquí esto se puede simplificar. Se pueden dividir las dos entre 5. Con una fracción simplificada. Claro, una fracción simplificada con el denominador que buscamos. Para calcularla, hay que dividir numerador y denominador por el mismo número. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo saber por qué número tenemos que dividir? Primero vamos a representar el numerador y el denominador como una multiplicación. Pues 35 es 5 por 7. Y 50 es 5 por 10. Fíjate bien. 10 es uno de los divisores del denominador. Y 5 es divisor tanto del numerador como del denominador. Así que tenemos un divisor común muy especial, porque al dividir el denominador por él, el resultado es un 1 seguido de ceros. Entonces, ¿por qué número hay que dividir a 50 para que el resultado sea 10? 2 por 5. ¡Eso es! Al dividir 50 entre 5, el denominador de la fracción simplificada es 10. Para que la fracción decimal resultante sea equivalente, tenemos que dividir el numerador por el mismo número. ¿Cuál será el numerador de la nueva fracción? 35 entre 5 es 7. ¡Estupendo! Ya tenemos una fracción decimal simplificada. 7 décimos. Ahora basta con dividir numerador entre denominador y obtenemos el número decimal correspondiente. Otra estrategia para pasar de fracción a decimal es calcular una fracción decimal simplificada. Es necesario que el denominador de la fracción tenga al menos dos divisores. Uno debe ser 10 y otro un número que también sea divisor del numerador. Por este divisor común, se divide a numerador y denominador para obtener la fracción decimal. Solo queda calcular el número decimal correspondiente. Aplica esta nueva estrategia. Elige cómo simplificar cada fracción para que todas las resultantes sean fracciones decimales. A ver, esta de aquí con denominador 30, si divido 72, que se puede dividir entre 3, sí, esta entre 3. Y esta de aquí con denominador 70, 14 se puede dividir entre 7, pues entre 7. Se simplifica entre 7. Y estos dos se pueden dividir los dos entre 8 y queda un 10 aquí en el denominador. Así que se simplifica entre 8. Y está simplificando entre 2, numerador y denominador. Muy bien. Como ya sabes calcular los números decimales correspondientes, no vamos a hacerlo ahora. Leo y Otto llegan a casa con la compra. La comida huele riquísima. Has aprendido con ellos cómo pasar una fracción a número decimal. Ahora sigue practicando.